me olvidé el café todo que pasó curso que pasó tal algún problema no está mira cabrón espanto ahí estás loco de pana una tipe se me desapareció el ascensor tiene años que no funciona y en ningún momento esa puerta se abrió ni nada se desapareció curso no hace mentira y entonces está nuestra más fuera que pasó la vite y le digo si no es nada extraño los de almacén tan cansado de verlo dios no va a mirar por aquí quedó acá café de noche otra vez que caminar para dormir